Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Gracias por permanecer con nosotros. Despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3. La exitosa Monumental, en breves instantes, Osvaldo Matías con las deportivas. Se rían, ya lo saben. Nosotros seguimos aquí dando cajetas. Y venimos con el Inavíe. El Inavíe. Mire, yo he visto rasterería. Yo he visto... ¿Qué estaremos pagando nosotros con el Inavíe? No, tenemos que estar pagando una vaina muy grande. Yo creo que lo de Trujillo, Lilis, Balaguer, lo estamos pagando nosotros que no hicimos nada de eso. Ni tocamos nada de lo que se robaron. Y lo estamos pagando. Cuando usted ve que aquí se van a compartir experiencias para mejorar el almuerzo escolar en República Dominicana a otros países y para evitar el desperdicio de alimentos. Señores, aquí no son dos cheles de comida que se bota diario en las escuelas públicas por la porquería que le llevan, que hay que mejorar la dieta alimenticia del estudiante. ¿Pero qué dieta alimenticia ustedes van a mejorar? Si sabemos que hay una receta que sale directamente desde el Ministerio de Educación del Inavíe que llega... Un menú. Un menú, como yo te digo, una receta. Científicamente elaborado. Cinco días atacando. Nutricionistas, nutriólogos. Filete de cerdo. Filete de res. Pechuga de pollo. Pechuga de pollo. ¿Qué es lo que le van a dar? Filete de cerdo. Filete de res. Pechuga de pollo. Yo me río por la burla de ellos. Tayota. Y que el pueblo no se lanza a la calle los padres de esos muchachos. Atiende esto. Atiende cómo es que esto funciona. En el menú que mandan del Inavíe, mandan un tolete de menú. Meten una tallotica, una zanahoria, un repollito, un ensaladito, una vaina bacana. Pero los suplidores de almuerzo escolar, algunos de ellos, ¿ustedes saben qué es lo que hacen? Sacan la carne, guisan el repollo y se lo mandan con arroz. Y cogen los huevos y se lo mandan en el moro. Entonces nosotros tenemos que irnos a otro país a analizar de que los avances que ellos han tenido, las experiencias. Mira cómo a nosotros nos ha resultado. Déjame ver cómo te resulta a ti. Mira, dale unas alturas de moro con huevo zancochao. Que eso es lo que nosotros damos allá. Y eso no le da mucho desperdicio. Oye, muchachos, no dejan nada. Y cuando tú vas a ver, las barricas de este país están llenas de moro prieto. Y el repollo hervido es muy bueno. Huevo zancochao. Repollo guisao. Con arroz blanco. Sí, pero los muchachos de aquí no comen eso. No, eso no está en la dieta. Aquí es arroz, habichuelo y carne. ¡Hola! ¿Qué tal? David. Baja el volumen allá y habla como un hombre. Pero baja. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Y de guerra, guerra. Yo conozco una muchacha que está trabajando en eso. Y sacan, ese desayuno escolar, sacan cubetas de carne podrida, que la botan porque se daña. Oye. No sé, porque cubetas, la carne se la dan a mucha gente, que mucha gente necesita la con cubetas. No dije, dije una, no, doy tres, cuatro. Y cubetas de arroz sacan también. Pero recuerda que esos son suplidores, que son suplidores y que cuando falle el Inavíe debería eliminarlos. Ah, es ahí. Son compañeritos del partido. Que no te terminas. En la zona sur hay uno que es regidor. Ajá. Sí. El que andaba con el ministro de educación aquella vez que vino aquí al canal. Gestionándolos. Gestionando. Sí. Para ti. Tienes tres cocinas. Tienes. Tira para adelante. Para ti, José, mira, no termine ahorita, pero ahora hay, mira, que Dios abstenga en su santo seno el alma de las tres mamitas y que el diablo se haga cargo del alma del asesino chapita. Pase buenas tardes. Eso es para Trujillo. Háblalo así, que esa gente te pone bravo. ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes, buenas tardes, bocachica de este lado. José y David. Díganlo. Lo mismo es sencillo. Ustedes saben la pena y vergüenza que da y que me dio a mí el yo ir a buscar un documento a una escuela y ver que un profesor o una profesora tiene 49 niños, un solo profesor, que está trabajando a mano pelada. Entonces le queremos exigir mucho a los profesores. Claro que ellos tienen que dar lo mejor, son profesionales. Pero también educación, millar, el gobierno tiene que poner de su parte, porque no es justo que a un solo maestro le pongan 49 niños. O sea, tú no lo vas a educar. Maestro, no. Pero usted tiene que ser más responsable. Usted tenía que decir la pantalla que usted vio, que no era una pizarra, que era una pantalla digital y las aulas con aire acondicionado. Mira, caballero, la pizarra que tiene esa mujer está incluso todo rota, un disparate. Los niños acuerdan a dormir al suelo, mire. Oiga, son cosas que los maestros no lo dicen, quizás por temor. Maestro, ¿por qué están hablando cuando usted estudiaba era? ¿De cuándo era estudiaba? Parece, parece. José, también oye este chin, oye este chin, José. Estamos hablando de los rápidos que hicieron un despliegue para buscar a esa gente. Pero no se sabe si es lo mismo que estaban buscando a esa gente, a mí es lo mismo que los que los protegían a ellos, son los traficantes. Porque ahí tienen que haber metidos, porque son jefes. ¿Y por qué nos dicen cuáles son los jefes que los vaquean a ellos, que los cuidan a ellos? Maestro, ya, maestro, ya, suéltelo, maestro. Maestro, siéntese a comer, tranquilo. Suéltelo, maestro. Bendiciones. Tómese un refresquito. No hay frío, Mayrú. Hola. Buenas tardes. Buenas. Cada vez que yo salgo a la calle y veo lo que ustedes publicaron ahora, hace un ratito, con respecto a Higüey, me da mucha pena cómo cada día este país está cundido por todos los medios de ilegales, dañando todas las esquinas y todo. La pena y vergüenza, hermano. La pena y vergüenza, y no se está haciendo nada, y eso es lo que está tratando, o reivindica ese crimen del sátrapa, del criminal. No, no, jamás. No puedes reivindicar eso, jamás. No, 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 que eso es lo que están haciendo estos gobiernos, haciendo eso. No, no se puede reivindicar jamás. El atrocinio, el crimen, el robo, que dicen algunos, el sátrapa, Trujillo, Trujillo dejó 41 empresas. Él no dejó 41 empresas, no. Se la quitaron el 30 de mayo a balazos. ¿Tú sabes por qué? Porque esas 41 empresas eran de él y de su familia. Él no se las dejó a República Dominicana. Eso no era del país. No, eso era una finca privada y una industria particular de él. Es que todas esas empresas daban un solo beneficio. Para él, para él nada más. Porque él tenía obreros, eran todos los que habitábamos este país, o los que habitaban este país. Había que agradecerle a don Rafael Leónidas Trujillo. Estar vivos. Claro. Le daba el chance a los que estaban ahí rogando y ponían la chapa en su casa. Qué bonito. Mire, quiero agradecer en este instante a mi gente, a nuestra gente del periódico El Caribe, en su 75 aniversario. Ay, sí. Te nos invitaron la mañana de hoy a una actividad hermosísima. Primeramente, agradecerle por la invitación. A doña Sagrario Gómez. Sagrario Gómez. Ey, excelente. Fuera de serie. Qué bueno. Qué relacionadora pública. Qué trato. Qué fina. Qué elegante. Sagrario. Mira aquí la invitación. 75 años del periódico El Caribe, con una exposición de las portadas históricas. Mira ahí detrás, las portadas históricas del periódico El Caribe, en el marco de la celebración de su aniversario número 75, en el área pública del Aeropuerto Internacional del Cibao. Por allá, estuvimos representando a Luna TV Canal 53 y los opinadores. Claro. Gracias por esta deferencia. Gracias por el cariño. Y 75 años más, es lo que pido para nuestra gente del periódico El Caribe. Informando. Empresarios de Santiago, que se han impuesto en la capital. Óigame, a pulso, porque ustedes saben lo que son los capitaleños. Don Manuel Estrella. Don Manuel Estrella. Mérulo ahí. Feliz García. Feliz García. Y algunos periodistas que pertenecen a CDN, que pertenecen al Caribe. Sí, sí. Y que estuvieron ahí presentes, junto a periodistas de Santiago, que se dieron cita en el área pública del Aeropuerto Internacional del Cibao. Muy bien, felicidades al periódico El Caribe. Hola. Mira para adelante. Buenas y bienvenido. No, pero ¿a dónde se va a ir de ese país? No es lo grande, lo grande. Que hay una gente aspirando a seis gobiernos de nuevo que son delincuentes. ¿Y dónde va a ir de ese país entonces? ¿Tú te imaginas? Tantos delincuentes que era el gobierno antes. Tantos y tantos delincuentes y herederos de delincuentes queriendo ser presidentes también. Dios mío. No, no, date, oye, pero óyeme, ese mismo leoné, él y el cuñado, le querían quitar esto, no sé si te hablo, yo he escuchado el restaurante que está en la loma de Jarabacoa, en las marcas de Dios. Lo de la loma de el cuñado. El tipo tuvo que le garitazo porque querían quitarlo, yo le llevo a la justicia, lloró. Y yo pudo, y después no sé qué pasó. Yo sé que se fue de ahí porque... Sí, pero que eso son asuntos privados, hermano mío, asuntos privados. Nosotros... Claro, no hay negocio, nosotros no nos metemos en eso. No, eso es otra cosa. Otra cosa. Vamos a lo político, a lo social, a lo económico. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo ya ha ido? ¿Bien? Bien. Eso no es nada, eso no es nada porque ustedes, a ustedes no les han informado que aquí hay, en la otra banda, los gobiernos de aquí son... el padre y doña Soraya, que aquí no... Los niños de aquí no estudian, son los de los afueros, en otros sitios. ¿No le han comunicado eso? ¿Eh? ¿No le han comunicado eso? Que aquí los niños de la otra banda no estudian, aquí. ¿Que los niños qué creen que dicen? En la escuela, porque doña Soraya y el padre son los dueños de la otra banda. ¿Pero cómo que son los dueños? ¿En qué sentido tú dices? ¿Cómo así? Explícate. Que anota a los niños que ellos quieren de por allá. ¿En la escuela? En la escuela. Pero que Soraya no es directora de plantel educativo, ni pertenece al ADP, ni a la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela. Porque eso es, los padres y amigos de la escuela se van, óyame, donde la directora. Estos son los alumnos de la comunidad. No que no hay cupo, es que usted tiene gente de otra comunidad. Tiene haitiano, sáquenlo. A ningún director. Sáquenlos. A ningún director va a un diputado a decirle, usted tiene que meterme a Pedro, a Juan y a Sultanejo. Le mando una recomendación. Tú mandas uno o dos. Tú mandas uno y dos, pero no diría 20, 30, no. Que yo soy el director de plantel educativo, que aquí manda Soraya y manda fulano. No, no, no. Mira, me dicen que el presidente del partido de gobierno, el PRM en acto del yaque, tiene dos cocinas para dar moro con pica pica a los niños en la escuela. Eso fue el que fueron a otro país a hablar. Y dos camiones de los que regalan agua. Ah, no, eso no regalan agua en Corazán, ¿no? ¿Quién? Eso del presidente del PRM en acto del yaque. ¿Ese qué es lo que regalan? No. Son a dos mil, a dos mil los camiones. ¿Qué es lo que va a dar moro con pica pica? Hola. Hable. Buenas tardes, David, José. Buenas, lo han prostituido todo, hermano. Mira, David, José, esto no es una defensa, pero yo conozco el caso bastante bien, porque tengo muchos años residiendo en esa área, y con respecto a la llamada que me antecedió del señor, con el caso de Soraya y el padre. Sí. Eso no es la escuela pública. Lo que vas a ver es que con fondos privados y cosas, ahí se ha construido lo que es la ciudad de Santa María. Sí. Ustedes tienen el conocimiento. Claro. Eso está administrado, aunque lógicamente el Ministerio de Educación tiene incidencia. Y recibe fondos del Estado. También, eso es verdad. Pero ellos son que administran esa cosa. Es verdad que quizás el 70% de los niños que estudian ahí no son del sector, una gran parte también estudian, pero ahí hay un manejo que son ellos que tienen que ver con eso. Que eso no es público, 100%. 100% no es público. Es la iglesia católica, una congregación de la iglesia que maneja eso. Y te voy a decir una cosa, el padre Ascona es un padre muy responsable y muy serio. Hasta el momento, ahí en esa zona, no hay quien lo señale. Para que lo sepa. Mire, Homero Figueroa, el speaker del gobierno, ha hecho público un comunicado desde la presidencia de la República, donde dice, por razones históricas, República Dominicana no puede participar en ninguna iniciativa que la comprometa en realizar acciones directas en Haití. Muy bien. Bien, seguiremos abogando por la participación de la comunidad internacional en una solución definitiva. Internacional. No República Dominicana metida ahí, ni avenida a la oficina. Aquí eso es injerencia. Ya lo sabe. Hola. Habla. Hola, buena tarde, David. Bien, saludos. Saludos. Mira, David, si dan en la escuela, moro con pica pica, eso es un ayuga perro, mi hermano. No, no. Oh, y tú sabes, no es pecado. Porque la pica pica es un pecado. Sí, pero es un ayuga perro, porque con ese moro, mi hermano, con ese calor que hace allá, olvide. Esos muchachos van a vomitar toda esa vaina con ese calor que hace. No diga que tú no te has metido tu morito con tu pica pica guisada y un aguacatico. Sí, sí, pero yo lo meto, pero lo meto con una salsita, ya tú sabes, de res o de algo, pero no así, mi hermano, con ese pica pica. Ustedes saben la calor que está haciendo allá, para meterse eso. Yo creo que ustedes le están restando importancia a las proteínas y los beneficios que tiene la pica pica. No, para el gobierno está todo eso bien. Porque el gobierno lo que más da es pica pica, para que tú sepas, todo lo que el gobierno da es una pica pica, mentira. Ya lo sabe. Dios mío, pase buena tarde. Cuídate, cuídate. No hay una canasta, una caja que el gobierno dice que no tenga una pica pica. ¿A quién es que le compra la pica pica del coño? ¿Quién es que? Pero en todos los gobiernos. Lo daba el PLD, el reformista, el PRD y sigue el PRM. ¿Dónde es que se produce tanta pica pica para esas cajas? Coño, pero yo quisiera saber quién es que trae esa vaina aquí para bloquearlo. Se ha hecho rico. Me dicen que posiblemente Nene Cabrera sepa. ¿El que trae la pica pica? Sí, quien trae la pica pica y los colchones. Que se lo venden al Senado y a la Cámara de Diputados. Y al gobierno le tienen una pequeña cuota. ¿Y el gobierno cree todavía que este pueblo mete harina del negrito? Claro, que a mí me encanta mi harina del negrito. Con un poquito de limón. Y habla. Hola, de cáscara de limón. Buenas tardes, Santiago César desde Miami, Florida, con dos denuncias. A la denuncia, que está devaluado tú ahora mismo. No, ¿cómo es? Jeanilda Vázquez te ha pasado el rolo. Me lo dijeron desde Miami. Olvírate de Jeanilda. No representas nada en Miami. ¿Cómo era que se llamaba el otro que estaba ahí, Santiago? Jacobito. No me hablen de Jacobito. Que Jeanilda es la que viene y tú a ver. Y ahora no me hablen de Jeanilda. Santiago César, no me hablen de Jeanilda. Pero déjenme hacer, pero déjenme hacer la denuncia, por Dios. Pero dime, Santiago. Háblala, háblala la denuncia, que esto es tuyo. Ok. Anoche, tuvimos una reunión con José Rijo Prevost. Y viene aquí a Miami a hablarnos de presupuesto. Yo le dije, pero José, pero hagan eso allá, inviertan la cosa como es. Pero me llevo una sorpresa entonces, que el día primero de julio, mi Winton Aldo viene a hablarme de que en un salón aquí con todos los powers, de cómo el agua en Santo Domingo. A Miami, tú vienes a hablarme a mí. De agua en Santo Domingo. Cuando yo tengo 31 años aquí, que yo tengo 31 años aquí abriendo la llave y nunca se me va. Y allá hay comunidades que tienen 5 y 6 meses que no tienen agua. Pero no comunidades, barrios céntricos de Santiago y la capital que no reciben agua. ¿Sin agua? No me hable de comunidades lejanas. Coño, di que veníme a dejarme. Tío, ni me equide. Pero tranquilo, que te vamos a hacer. Te vamos a hacer una réplica, sería. Sí. De la Basílica de Higüey. Ay, una réplica te toca. Oye, oye, si me dejan explicarle, le digo, ese proyecto. Es de Gianilda. Nosotros tenemos 20 años con eso y aquí, no, ese proyecto no es de Gianilda. Pero Gianilda vino aquí al país a decir eso que ella, para sentarlo ella. Y venderlo ella para que el gobierno lo haga. Oye, ella está tratando de asumirlo. Por ahí han pasado. Ella lo asumió, Santiago. Sí, pero ¿y qué importa que lo asumió? Eso tiene un costo demasiado grande. Ojalá lo termine. Pues yo tiene 20 años ahí. Yo tengo 31 aquí. Y eso está en la marcha hecha. Y el padre José Luis no ha podido recaudar fondo. Gracias. También el gobierno de Luis que le sobran los cuatro y la termina ya. Tranquilo, no hay problema con eso. Antes de la pausa, señor director, coloque al boli, coloque al boli que usted lo tiene ahí diciendo, yo no me voy del PLD. Si me voy del PLD, no hago más política. Yo le agradezco demasiado a Danilo. Se los dije. Qué tranca. Son prostitutas. Ya decidió no irse del PLD. No, que se va. No, pero usted me está diciendo que él está diciendo que no se va. Bueno, que en alguna oportunidad él dijo que no se iba, pero que ya que sí que se va. No, acuérdese que la vida de él es de un actor. Comediante profesional. No, 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 no llega a un comediante profesional. No tiene tablas. Claro que sí. Atiende eso. Mira el video. No lo tenemos por ahí. Lo tenemos en la máquina. Ya vamos a la pausa y regresamos ahora. Boli, si te falta valor, coge para acá. Aquí estamos así y ya lo estamos mandando a domicilio. Hay delivery para él. Hay problema con la jeringa ahora. Se están doblando. La dosis que es demasiado grande y no la recites. No la recites. Pero tú la compartes con Robertín. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro.